En distintas peluquerías hay muchos peluqueros que se viven preguntando esta pregunta. ¿Por qué mi máquina de afeitar se rompe tan rápido y es nueva y original? Bien, vamos a enseñarle este truco para hacer que tu máquina dure más de lo normal. Porque hay muchos peluqueros, como saben, si eres peluquero y está viendo este video, sabe de qué te estoy hablando en este momento. Mira, esta máquina de afeitar se llama One Super Close, ¿ok? Pero le vamos a decir máquina de afeitar, para simplificar este video y hacerlo fácil, rápido y sencillo, así mismo como lo caracterizamos. Ok, la mayoría de peluqueros cuando compran esta máquina, como ya le hablamos, la vieron, ok, se le despega de esta parte. Mírenlo bien. Miren, esta carita o cabecita de esta máquina, no tiene una semana que se compró y miren lo que le pasó. No es falsificada, es original. Pero, no sé si el peluquero que la estaba usando, estaba haciéndole mucha presión para afeitar, que cosa que no está bien. Pero sea cual sea el caso, lo que hay es que se rompió. Entonces, vamos a mostrarle un truco para hacer que tu máquina de afeitar te dure de la manera excelente o que debería durarte, porque lo nuevo es nuevo. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar las máquinas. Lo ven, cogemos Paper Tower, la limpiamos y luego que esté bien limpia, vamos a hacer lo mismo con esta. Esta está nueva, miren bien, no está despegada, no está despegada, como lo ven. Esta es nueva, pero hay que limpiarla, porque mientras más limpio, es mejor. Ok, entonces luego que esté todo limpio, claro, como lo estamos mostrando aquí en cámara. Ok, vamos a coger un glue, o glue, o pegante, o cemento. El fin es que pegue, pero que no sea ega, señores. Ega no, eso que usan los niños, no. Sino algo bien fuerte como el glue, o el cemento. Pero yo recomiendo el glue. Ok, miren cómo está. Si se fijan, vamos a acercar un poco. Si se fijan, esta carita tiene tres botoncitos, como lo ven ahí. ¿Lo ven? Tres botoncitos. Ok, ahora sí. Mírenlo bien. Tiene tres botoncitos que va esto. Mírenlo aquí. Estos tres hoyitos van, donde están los tres botoncitos. Entonces, estos botoncitos van colocados en esto. Entonces, ya que lo ponemos, que ya está pegado. Pero eso se va a hacer cuando tu máquina esté nueva, como esta. Ok, entonces luego que tenga aquí todo pegado, como lo ven. Esta está pegada, está nueva. ¿Lo ven? Ok, lo que vamos a hacer, cuando tú la compres como nueva, en la tienda. Vamos a agarrar, o tú vas a agarrar, va a buscar el glue, como te mencionamos. Y donde se despega, son en estos botoncitos que se ven. Miren bien en esto. Y le vamos a echar el glue. De esta manera. Le echamos como dos o tres goticas, que hago como en forma de un pozo. Un pozo, un río, un mar, una bañera, como te quiera. Ok. Luego que le echamos eso, la dejamos que se seque. Si está muy grande, secamos un poco, antes que se termine de secar completamente. La secamos un poco. ¿Lo ven? Ok. Entonces, durante ese seca, lo dejamos pisado ahí, para que no se levante nada. Ya puede ser con el dedo. ¿Lo oyen? O con algo que no se despegue, como este plástico de esta brochita. ¿Lo ven? Y así es que ustedes van a hacer cuando compre su máquina. No lo haga después que se despegue. Porque no tendrá la misma fuerza, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya todo esté seco, como lo ven aquí. Mírenlo bien. Que esta fue la que pegamos como nueva. ¿La ven? Y esta fue la que reparamos. Entonces, después que está arreglada, escuchen ahora. La ponemos. Y podemos trabajar. ¿Ven? Así es que se hace, señores. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido aquellos peluqueros nuevos que buscan técnicas para avanzar en sus trabajos. Aquellos peluqueros que tienen bastante tiempo, que quizás se sabían este truco. Simplemente, al ver este video, recuérdenlo. Y digan, yo también me sé ese truco. Denle like, comenten, como quieran. Y entonces, los peluqueros nuevos, que es que no estamos enfocando en esos peluqueros nuevos. Que no tienen esos tutores o esos profesores que le enseñen. Entonces, acuden a YouTube, entran a los canales, muchos grupos, canales, etc. No les enseñan los videos de la manera correcta. Entonces, nosotros lo hacemos de la manera fácil, rápida y sencilla. Para que hasta los que están aprendiendo, vean este video y capten el video y lo puedan utilizar en su trabajo. Como lo ven aquí, ya la máquina está nueva.